Hola Andresito ¿Estás con nueva bailarina? Eso Bien feliz ¿Estás con nueva bailarina? ¿Estás con nueva bailarina? ¿Estás con nueva bailarina? bueno charlie buenas tardes hay 7 dando mi like en tu tenes, tenes que les dar gracias están bien bien saluditos Uy 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 que se me quita se me quita, se me quita y se me quita saludos para agarrarlos hacer siempre raro saludos, eso sería gracias eso no me quita la niña trato con mucho tiempo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!